1, 2, 1, en vivo. Estamos, aquí atrás está el Cerro de la Paz, estamos en una azotea del campo central de Lupaev, donde se puede observar parte de la ciudad. Si vemos hacia allá, hacia la zona de Angelópolis, vamos a ver el problema en el que estamos metidos. Los niveles de contaminación en Puebla se han disparado. Y si me dices qué es lo que había, te preguntarás qué es lo que había allá atrás, qué es lo que se ve a mis espaldas, están perdidos el Popo y el Ixta, no se ven por los niveles de contaminación con los que estamos en Puebla desde hace ya algún buen rato. A mí me parece, pues sin querer alarmar, pero me parece de mucho cuidado esta situación, porque la evidencia es contundente. Yo nunca había visto a Puebla así. Vamos a platicar con un especialista, vamos a platicar con el maestro Raciel Flores, que es ingeniero químico especialista en medio ambiente, aquí en Lupaev. Maestro Raciel, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿No tiene tos? No, por supuesto que sí. Yo también siento irritada la garganta, siento que mi tos, que quizás es un poquito cotidiana de fumador, hoy amaneció peor. ¿Quiénes son los culpables de esto que estamos viendo acá atrás, maestro? No alcanzamos a ver ni Angelópolis, el Popo y el Ixta están totalmente ocultos por la nata de la contaminación. ¿Quiénes son los culpables de esta emergencia? Somos corresponsables, tanto los ciudadanos, porque no dejamos de usar el vehículo, no lo usamos eficientemente y seguimos consumiendo los combustibles fósiles. Las grandes obras viales que se construyeron redujeron fuertemente la velocidad promedio con la que circulaban los vehículos. De 45 kilómetros por hora, hemos bajado a 25 kilómetros por hora en el mejor de los casos, y especialmente en las horas pico. Eso provoca que estemos generando más contaminantes en corto tiempo. Y ahora, ¿por qué se presenta esta situación? Es un fenómeno natural. Probablemente tengamos aquí el efecto de la bruma que apreciamos es el encapsulamiento a través de capas de aire caliente que están atrapando una capa de aire frío y que no permite que se liberen esos contaminantes a las partes más altas de nuestra atmósfera. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos este efecto de invernadero, de alguna manera, los contaminantes que estamos emitiendo no se están escapando. Y lo que está pasando en la ciudad de Puebla, como en el DF y en la zona central de nuestro país, es de que esto no es de ahorita. Tiene más o menos cuatro semanas y ya llegamos a un punto donde nos empezamos a preocupar. Más de 150 inmecas ya debemos tomar acciones. Ahora, ¿por qué Puebla no tiene un día sin auto? No lo amerita todavía. No lo amerita, pero no se ven ni los volcanes. Estoy de acuerdo. Esto se va a solucionar cuando se regularicen las lluvias, que es otro fenómeno natural en el sentido de que se han retrasado mucho las lluvias y esperamos con ansia que empiece a llover de manera regular y esto se va a desaparecer en las primeras dos semanas de lluvia. O sea, que dependemos de las lluvias. De las condiciones meteorológicas, definitivamente. ¿Han influido el volcán, las emanaciones de gas del volcán, los incendios, la industria, los autos? La dominancia de los vientos, como lo estás percibiendo, favorece a que las emisiones del popo se muevan preferentemente a la ciudad de Puebla, incluso llega hasta la zona de Tlaxcala. Y aunque nosotros como Estado pertenecemos a la Comisión Ambiental Metropolitana, en algún momento se decidió que no íbamos a participar con el No Circula y yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que no tenemos las evidencias suficientes, los indicadores que nos digan contundentemente cuáles son las acciones que vamos a ejecutar. Tenemos cinco estaciones de monitoreo, de las cuales solamente funcionan tres aquí en la ciudad de Puebla. No son suficientes y no sabemos con qué certeza nos están dando resultados. Yo checaba hoy los datos y estaba reportando 100% de humedad las 24 horas del día. Es un dato que a mí me da mucha desconfianza, mucha incertidumbre. ¿A qué voy? Sin indicadores que me permitan ver la situación en los últimos 5, 10, 15 años, que es el tiempo que tienen de funcionar estas estaciones, yo no puedo tomar una decisión para ver si se justifica el implementar un No Circula. ¿Quién es el encargado de que esas estaciones funcionen? De que tengamos las mediciones correctas del aire para que no nos agarre por sorpresa a estas emergencias. Claro, el gobierno del estado. Ya regresamos porque yo no sé si la contaminación esté afectando hasta los datos móviles, pero bueno, estamos de regreso. Maestro, ¿cómo se...? Entonces, ¿qué? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tenemos la culpa? Porque también son los incendios, el volcán, la industria, los coches, la indiferencia, las políticas públicas, las bolsas de plástico. ¿Quién tiene la culpa? Mira, en esta situación específica todos somos responsables. Los que tenemos vehículos y los usamos a cada rato para cualquier cosa. Los que tienen que implementar las políticas públicas, que no toman las mejores decisiones, y ahorita vemos las consecuencias del uso de los vehículos. Pero también debemos tomar en cuenta de que, te repito, esta condición viene de un origen de las condiciones meteorológicas. El problema es que lo que estemos emitiendo, aunque sea poquito, se está encapsulando como una olla exprés. Y llega un momento en que ya estamos rebasando los 150 puntos de Imeca. ¿Ya estamos cerca del problema que tiene la Ciudad de México? No, yo creo que estamos todavía muy lejos. Y esto se va a resolver en Puebla fácilmente cuando lleguen las lluvias. Y se va a olvidar el problema. Y eso es lamentable, ¿no? Que se olvide. Con la Ciudad de México, ellos están encapsulados orográficamente por los cerros que tienen. Y es un problema permanente el que están repitiendo cotidianamente. En Puebla, afortunadamente, la dominancia de los vientos nos permite que se desplacen esos contaminantes. Ahorita no es suficiente la velocidad que tenemos aquí en la Ciudad de Puebla. Y también, de alguna manera, la cuenca atmosférica que compartimos nos divide el popo y el ista de muchos de los contaminantes que generan en la Ciudad de México. Pero las partículas no. Pueden transportarse y rodear a los cerros, a los volcanes, así como lo hace el popo. Pero las partículas sí nos van a causar este problema. Se dice que las partículas PM2.5 son las responsables de esta crisis. Así es. Antes nos preocupábamos por las partículas suspendidas totales. Después fuimos reduciendo y vamos a las partículas menores a 10 micras. Vimos después que las que causaban mayores problemas a la salud de las personas son las partículas menores a 2.5 micras. Estamos atendiéndolas, pero son las que salen más altas por el riesgo que representa a la salud de la población. ¿Cuál es el origen de esas partículas? La combustión de los vehículos y el propio popo que nos están alimentando constantemente. ¿Los incendios forestales también? Pero son menos y probablemente hacia la zona sur donde tenemos la zona agrícola. Logra traerlos a la ciudad. Esto está provocando problemas de salud. Se lo digo yo, me siento con más tos. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Lo más común es... En temas de salud. Por supuesto, evitar salir a hacer ejercicio, evitar salir a hacer el ejercicio al aire libre por el momento mientras estamos pasando por esta contingencia. De alguna manera usar cubrebocas. Pero los mayores indicadores o las personas más sensibles como los que tengan problemas respiratorios, los asmáticos, los alérgicos, son los que deben cuidarse más. Tampoco es para alarmar demasiado o en exceso. Evidentemente la condición no es la mejor. Para finalizar, antes de que se nos siga cortando la señal, maestro, ¿qué es lo que deben hacer nuestras autoridades? Mira, aquí son definitivamente las políticas públicas que no han sido las mejores decisiones. Han fracasado. Pero digamos que no han sido lo suficientemente fuertes como para tener estas condiciones que estamos viviendo actualmente. Y te lo digo tan sencillamente como que tenemos cinco estaciones de monitoreo donde desconocemos cómo están operando. Tres de ellas no están funcionando ahorita y las otras dos. Con tres estaciones no podemos tomar decisiones. Y también hay que ver el histórico de los datos, que nos den indicadores contundentes para poder tomar decisiones ahorita que tenemos una contingencia. ¿Y por qué no funcionan esas estaciones? Pues mira, el proyecto ya tiene más de 15 años, yo diría que cerca de 20 años que está operando. Pero los cambios de administración no le han dado el seguimiento adecuado. No es culpa de un gobernante, sino es de todos los gobernantes que nos han antecedido. Definitivamente. Entonces todo esto se va arrastrando. El hecho de ver si se está dando un adecuado mantenimiento, la calibración, que es importante. No es lanzar un dato, sino verificar que el equipo esté debidamente calibrado para tomar en serio el dato y tomar alguna decisión. Maestro, pues muchas gracias. Qué lamentable, de veras, qué lamentable que hemos llegado a este punto. Insisto, tenemos de fondo la parte sur de la ciudad de Puebla, donde en un día normal, limpio y cristalino, como solían ser los días en la ciudad de Puebla, se podía observar los volcanes con toda claridad. Hoy están ocultos bajo esta capa de contaminación que se ha disparado por las situaciones atmosféricas. Pero, como dice el maestro Raciel, tenemos una esperanza, que llueva lo más pronto posible. Y mientras tú, yo y todos los poblanos y los habitantes del centro del país esperamos que llueva lo más pronto posible, tú y yo nos vemos en la próxima de la jungla de Mariano. Bueno, Diego, hay preguntas ahí del público, no tienes, o no has podido ver. Sí. ¿Sí? ¿Qué dicen? Gamar, Harry, Caur, nos dice, yo sembré muchos árboles y los poblanos los arrancaron. Patricia Gutiérrez, hola. Marcel Salinas, natural. No te fijas que no hay árboles, haz algo, no solo palabrerías, un poquito de rudeza innecesaria. Sí, 15 años de castigo, pues sí, estamos, bueno, ok. Fernando Morales, aquí en Morelos está igual, saludos hasta Morelos. Y Alejandro Vashbush, saludos, junglo. Sí, bueno, o sea, palabrería, pero palabrería lo que estamos haciendo puede ser, lo que sí es que tú y yo tenemos la culpa también, ¿eh? Y mientras nos dices qué opinas, insisto, nos vemos en la próxima de la jungla de Mariano. Gracias. 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 Gracias.